Ha salido un nuevo tema de Nathanael Cano que saca temas todos los días, anoche, cuando nosotros cerramos el programa, estaba estrenando un tema. ¿En serio? Sí. Se llama, o me voy o te vas. Me voy. Me hizo acordar a un refrán. O me voy o te vas, es como... Si te quedas o te vas. Estaba rico el papelche, ¿no? Sí, es como cuando las invito a hacer algo. No, me comí el papelche. ¿Qué hacen? ¿Vienen o se van? Me voy. Generalmente, sí. Ya sé, ya sé. Por eso no nos juntamos. La gente recién preguntaba si nos juntamos afuera de la radio. La última vez que nos juntamos fue el miércoles de la semana pasada, igual. Fuimos a comer. ¿Qué comieron ustedes? No recuerdo. Yo comí un sándwich, estoy seguro. Memi, hemos visto un sándwich y yo una buena hamburguesa. ¿Fue la semana pasada eso? Ah, sí, es miércoles. No. ¿Hace dos semanas? Sí. Ah, bueno, hace dos semanas fue la última vez que nos juntamos. Yo te vi el domingo. Sí, yo lo vi, no fuimos ayer. Fue la semana pasada. No. ¿Seguro? Sí. No, fue la semana anterior. La anterior. Hace dos semanas. Cuando yo me volví a Rosario. Sí. Y a Nahuel sí lo vi, pero no es que nos juntamos a hacer algo, fuimos a la cancha, coincidimos mejor dicho en la cancha. ¿Qué fuimos a comer? Bueno, bueno, pero no, no, no es que nos juntamos. Dice que es un cover. No, después sabés que Nahuelo te junté nunca más con Nahuel. Vos lo cruzó la calle, hace como que no existe. Porque para vos vos lo saludás, como que bueno, ya era. Bueno, este fin de semana los voy a invitar a hacer algo, a ver si aceptan. Mira, yo te cuento mis horarios. ¿Qué? Mañana me voy. Sí, dijiste que no te iba. Dije que iba a avisar, hoy sí me iba o no. Y bueno, todos los días decepciones, ¿viste? ¿Saben qué? ¿Hasta qué edad le salen las muelas de juicio? Quiero preguntarle, ¿alguien es odontólogo, amigo de odontólogos? ¿Mi papá querés que le pregunte? Sí, ¿qué onda? Preguntale, pregúntale. Mandá los mensajitos, ahí no lo jodá mucho, si no se nos va a enojar don Menéndez. ¿Javier era? Qué gran cosa, me acuerdo, no, dejado, dejado otra. ¿Qué pasa? Hoy me desperté y tenía como inflamada las muelas de juicio de este lado, la de la izquierda. Y es más, no pude comer hoy bien. Siento que me está explotando la muela y no la tengo, o sea, está abajo. Todavía no salió, ¿entendés? No, 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 me duele, me duele. Bueno, pero ¿a usted le salió la muela? No, no, no. A mí me está saliendo, está muy bebelo la mía. Ah, sí, y duele una banda. Pero no hay días que te duele, a mí hoy nomás. Me molestó, pero la de abajo, no la de arriba. O sea, no, no me está saliendo si no la de abajo. A mí también la de abajo. Y encima... Es insoportable el dolor. Me dijo, el año pasado me hizo un tratamiento de conducto, fue muy gracioso. ¿Tu papá te ha hecho? No. Era amigo de mi papá. Bueno, el colega, era compañero de la facultad, había vivido junto, bueno. Cuestión de, fue muy gracioso ese día porque me dijo, no comas nada. Es imposible que ellos no comas. O sea, yo estoy en la radio y siempre me ven comiendo. Yo en mi casa como el triple. Y hicieron unos tacos bien ricos. Y yo digo, no, es imposible que no pueda comer. No puedo no comer esto. No, encima... Estaba yo masticando y digo, está duro la carne, ¿no? Me estaba masticando yo. O sea, literalmente, pues digo, no, mamá, me estoy masticando el labio. Y sí, ya van a tener todo el labio. Ah, claro, estaba con anestesia. Fui con anestesia y la otra masticando. Digo, está duro la carne, ¿no? Te estás masticando vos el labio. Estaba así, comiendo el taco. Pero comí dos tacos esa noche con la carne, toda la mandíbula así en tu mejilla. Che, pero ¿cómo se llama? Viste que cuando... Ah, y ahí me dijeron que me estaba saliendo la muela de juicio. Ah, cuando te hacen tratamiento de conducto te dejan abierto. ¿Qué? Te dejan abierta la muela. O sea, te ponen una pasta especial que es provisoria. Y esa que supuestamente dura unas semanas, dos semanas que es cuando tenés que volver al turno. Pero a los tres días se te va, al menos a mí. Y ahí se te llena de comida ese agujero. Y es imposible sacarte la comida del hueco, digamos. ¿Entendés? Entonces le metí enjuague bucal, hilo dental, cepilla 14 veces. Y cuando va al odontólogo, hace así el odontólogo. Mete la pinza y dice, ¿qué has comido, sándwiché? No. Y vos muerto de la vergüenza, ¿viste? Y vos todo rojo así le decís, Rey. ¿Qué querés que le haces? No podía. Ah, 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 ah. Estoy explicando. Eso es lo peor de todo, que te preguntan, ¿y cómo te he ido? Ah, ah, ay, se lo he ido para ahí. Yo también he ido, ah, 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 ah. Y manda la salud a la comentante, ¿te entienden todo? Pero yo no entiendo por qué los odontólogos no hacen un cursito tipo, ¿vieron los médicos que hacen el, hacen, no sé si curso o qué, pero le enseñan a escribir feo? Sí, sí. Bueno, le enseñan a escribir horrible. A ellos le tienen que enseñar a preguntar cosas que sean sí o no. Entonces vos le decís sí o no, porque eso sí se entiende. Ellos en cambio te dicen, por ejemplo, yo preguntaría, ¿estás bien? Sí. Le decís sí o no. Ah, ah, listo. En cambio ellos te preguntan, ¿cómo estás? Y vos ya te das ganas de esplayarte ahí. Encima no le podés decir bien. Le tenés que decir, no, he andado más o menos porque me duele la muela. Le tenés que dar una explicación más o menos. Le tenés que pagar al psicólogo, por eso, amigo. ¿Vos? Si querés hablar, pagá el psicólogo. No tiene nada que ver con el odontólogo, ¿no? No, el odontólogo no. Me confundí. Es ese espón que está en, no hablas más, digamos, está así. Se hay ahora con la boca abierta, más o menos. Es que yo tenía odontólogos y que me preguntaron, bueno, pasa que me preguntan, ya me conocen la vida, entonces me preguntan cada cosa y yo estoy como que... Ah, ah, ah. Ajá. No. Y lo peor de todo es que me entienden. Los odontólogos entienden ese ah, ah, ah. Ah, vos decís que entonces, como el médico hace la de escribir feo, horrible, el odontólogo hace la de escuchar cualquier cosa y entender. Sí. Mira vos. Para mí sí. Ojo esa datita. Ojo, eh. Igual, ¿sabes que los odontólogos saben absolutamente todo lo que hiciste en tu día? ¿Por qué? Si vos tomaste un café. Ajá. Tuviste un pecesuelo, ¿me entiendes? Se nota todo, ¿sabías eso? Pará. Es que, bueno. ¿Cómo, cómo? Pará. Bueno, es que, bueno, lo dije, lo hice gráfico, pero no. Sí, sí, sí. No, no, igual se ha entendido claramente. Eso se nota, ¿sabías? Ajá. Por más de que vos te laves la boca, se nota. Si vos fumaste cigarros, si fumaste un porro, si... No, qué momento. Qué momento ser médico y después, o sea... Y, por ejemplo, si vos consumiste mercadería, ¿viste? Y se nota. Por más de que vos lo pasas por acá, se nota. Los vagos saben todo, entonces. O sea, los médicos saben todo, no son tontos. Mira vos. Bueno, es la mejor introducción del mundo para escuchar. O mejor, no, o me voy o te vas. De Natanael Cano, en mí a Lonahuel y le vamos a darle play. Y le vamos a dar play, le vamos a darle play. No, a los doctólogos les pide una cita. No, 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 no. La tita. ¡Bien calados! ¡Bien calados, compa Nata! ¡Bien calados, compa Nata! ¡Bien calados, compa Nata! Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te va Pará, pará, pará Lo resintió Lo estaba resintiendo Voy a entender que creo que una de las primeras canciones que lo vi bien Y lo estaba sintiendo Natal Como que le estaba saliendo una naranita ¿Qué te pasa? No, no hay que me... Es que... Quería decir algo después de que terminen Antes que le dé play Bueno Alto Lompa tenía, ¿no? Si Natanahuel ¿Qué le puede dar play? Era eso Te voy o te vas Oh, ah Ay, qué calor Se nos va a comprar ¿Eh? ¿Te leí foro? Mucha como suena Con tristeza en mi espalda Tu desdicho Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Te evita re decolesarme mal Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Ay, me encanta So Pará, pará, pará Eh, ¿y ese paso? Si no permito decir una tontería Si no me equivoco ¿No hay un lugar donde se hacen las peleas de gallo? El de... No, no, no sé No sé a qué te refieres Donde hacen literalmente las peleas de gallo Donde hay gallos Donde hay gallos y se pelean O sea Sí Porque más allá de un anfiteatro Ajá Es muy pequeño para hacer un anfiteatro Sí Y después vi las cosas como arriba Que tenían como si fuera un pelea Esto es donde van para pelear los boxeadores Puede ser, ¿no? Como un ring Un ring Y arriba tenía, abajo, las pantallas Alguien pone yes Sí El plan es que están respondiéndote a vos Oh yeah Oh yeah Si le pegué un pinche, era mexicana antes de haber nacido Si le pegué así Si es que le pegué Pero si no, güey O me voy a te vas Se llama un palenque Un palenque Ah, le pegué No mames Sí, es un palenque Eres una pinche mexicana, güey Soy una mexicana, güey Ay, no Ya me tengo que casar con uno, peso pluma ¿Qué es eso? ¿Eso es una L o una C? De corridos tumbados Es una C y una T Corridos tumbados Bien Bien Porque parece una L, ¿o no? No ¿No les suena una L? No No, no sé Me parece una L a mí Es un palito así Y la La L va así, no va así Es una L minúscula No, es que tendría que estar No, tendría que estar así Claro, el otro de arriba Bueno, pero tiene más Más cositas de L que de C Es una C La C así La C así Y que te digan las C Sí, con C Tengo razón Ahí está Ahí está Dele play, Natanauel Ya termina Y es el rojo de un gallo Para mi gusto No fue uno de los mejores temas Y la versión original no la conozco Pero pusieron que es de Marca Antonio Salas Mi mamá chocha, ¿eh? ¿Eh? Este se lo conozco mi mamá, seguro Pero no ¿A vos te gustó? Sí No me gustó al principio Y me terminó gustando O sea, como que la parte Que dice ¿Cómo se llama el tema? O me voy o te vas Cuando canta eso te gusta Sí Sí, es la parte que a mí me gusta Bueno, pero la vas llevando La vas llevando La vas llevando La vas llevando Y te tira Como que es muy O me voy o te vas Es muy tedioso Creo al principio Para mí, por ejemplo No, yo creo que la fue muy personal Literalmente es un tema O sea Me gusta más ahora que sé que es de Marca Antonio Solís Marca Antonio Marca Antonio No es Marco Antonio No Es Marca Antonio Como la casa de deportes Sí Ay, Dios mío Bueno Más de 200 personas Vayan a darle like Estamos bien radio Al reel que acabamos de subir Yo pedí que lleguemos A 50 likes Antes de que termine este programa Bueno, ahora Para la próxima reacción Tenemos que llegar A los 100 likes En el vivo Ahí tienes Cierre la reacción Abuelo Y ponga la de La de la Donatello Que No la llegué a leer